Sobre todo poder y rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Tú inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y extensión Nada se compara en ti y yo Sobre todo lo creado por tu mano Fue por mí, por amor En la cruz morirte con amor Sobre todo poder y humilación Sobre todo lo creado por tu mano 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 Amén Sobre todo lo creado por tu mano 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 Gracias.